Fíjense cómo se baila el gusano ahí en Iztapalata, señores. Sí, dijeron, de los... Ok, vamos para adelante, señores, vamos para adelante con un bonito tema. El temita para todas las nenas lindas de aquí de Aguatepec, señores. Esto se llama el amor, el amor, el amor de la nena. Queremos una pista llena. La pista llena. Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está. La pista llena. 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 Este es el amor de la nena Hoy en esta noche Ármate el reto yo me amará El amor de la nena ¡Querona! ¡Ahí viene mi nena! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Ahí viene mi nena! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Ahí viene mi nena! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Oh mamita! ¡Dice! ¡Qué pronto me case! ¡Oh! ¡Ella me ha visto! ¡Contigo mi niña! ¡Ahí viene mi nena! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mine balda! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Ahí viene mi nena! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! Y ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Y ahí nos vamos, es el amor de la nena, el amor de la nena